¿Será cierto o fue un autogolpe? Análisis y comentarios Situaciones que están extremas como la de Mussolini Que en su momento es colgado y orinado en el piso Claro, la gente dice, así termina los dictadores Pues así tendría que terminar Maduro He sufrido, acabo de sufrir un atentado De la ultraderecha No le sufre El caso también de un desfile militar Que pasó el 6 de octubre de 1981 Con el asesinato de Andar el Sadat en Egipto Acuérdate, cuando bajaron del trayecto del desfile Unos radicales extremistas tiraron granadas Y como no explotaron en el lugar donde estaba el propiedad Bajaron otros con armas y lo acabaron Muriendo dos horas después Pero el escenario de un magnicidio Quienes lo acometen en Filipe Normalmente buscan ser 100% efectivos O sea, además son gestas preparadas Comandos, etcétera Pero tú con un drone Que explota en el aire Que el presidente está hablando Y que alza la mirada Y la primera reacción debió ser Incluso Ponerse a buen recaudo Y luego de todo lo que hemos visto Como una conferencia de prensa E inmediatamente imputaciones Lo más fácil al presidente de Colombia Con quien Venezuela ha tenido una literatura ¿A cuál? A Santos O sea, que se va Digo esto ¿Por qué? Porque además voy a utilizar El mundo Les robaría a la señora La directora que nos ponga la imagen El mundo cinematográfico Cada vez que hay alguien Que quiera atentar contra un dignatario El dignatario lo que es Es puesto a buen recaudo Lo que pasó arriba O qué sea Te van a disparar O sea, tú no te quedas parado esperando Ni va tu seguridad Y pon unos escudos Aguantando el golpe Lo que hacen es Lo sacan del escena Y lo ponen a buen recaudo Ese es el tono Yo no sé guarda espalda Yo no sé Kevin Conner Pero si yo tengo que cuidar Pues a Nancy Arellano Y alguien comienza a disparar La saco No me pongo ahí Para que me metan el bazookazo Ni siquiera él se inmota A mí me parece algo muy burgo Yo creo, Fili Es un tema de sentido común Lo que tú estás soltando Es exacto Aquí el tema de fondo Es que Nicolás Maduro Huele, olfatea Sabe que en la sociedad venezolana La animadversión ya Ya lo límite ¿Por qué? Porque él acaba de convocar A una asamblea constituyente Para que le dé a él Un formato en ese sentido Y pueda perpetuar su poder Acabó con la asamblea nacional A la que cerró totalmente Y le quitó todos los derechos Ganados en el año 2015 Y evidentemente Frente a un suceso De esa naturaleza Siendo ya un presidente De facto No de jure No de derecho De facto Él está viendo Que al interior De las fuerzas armadas Se está preparando Se está cocinando Esas fuerzas democráticas Que en algún momento Buscarán la circunstancia Para doblegarlo Frente a ello Este escenario Es la lectura Hacia esas fuerzas militares Que todavía están cortadas Para amenazarlos Y al mismo tiempo Utilizar el refrito Que acaba de decir Nancy ¿No? El imperialismo La invasión estadounidense Ese imaginario Que él va creando Que quiere meter en la gente Ya nadie lo cree Y por eso Él A mi juicio Está mostrando Una acción O un acto Reactivo Frente a lo que Podría sucederle En un futuro Inmediato Vámonos a la pausa Es medio ocioso Contar a Nancy Arellano ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque ¿Qué está pasando ahorita? Antes el enemigo Era Capiles Después el enemigo Puede ser López Y el otro enemigo De repente sale Pasado mañana O tras pasado mañana Claro Hay el pasado Inmediato a él Está el enemigo ocasional Y está pues En su momento Mr. Decker ¿No? Era Mr. Bush ¿No es cierto? Para Chávez Y ahora será Después Mr. Trump ¿No es cierto? Y así sucesivamente Pero desde el punto de vista Del consumo interno Para el chavismo Le parece utilitario ¿No? Comenzar el enemigo Con el Cuco 1 Cuco 2 Cuco 3 Yo soy la víctima 4 Pero en fin Vámonos a la pausa Regresamos Un 933